Los dirigentes, los técnicos, colaboradores, que estén bien capacitados, que no haya ninguna intervención por parte de otros elementos como podría ser presidentes, padres, dirigentes, opiniones externas, que pueden dar al traste con ese criterio y con esa fijación de puntos y de detalles que todo el mundo es consciente de ello. Bien, como colofón, como conclusión de esto, podríamos plantear claramente, es decir, que debes de conocer al enemigo, al equipo contrario debes de conocerle casi en su totalidad y evidentemente conocerse a sí mismos, a tus propios jugadores y a ti mismo. Si no eres el enemigo, pero te conoces a ti, digamos que tienes un 50% de posibilidades de ganar o de perder. Pero si no conoces a tu propio enemigo, ni tampoco te conoces a ti mismo, prácticamente tienes una posibilidad casi rotunda de que vas a perder.